Ayer reunió de una comisión al Congreso de la Nación, se trataron varios temas, entre otros, un proyecto que tiene como objetivo llevar a cabo una intensificación en lo que tiene que ver con los controles de aquellos violadores reincidentes. Este fue el tema, Fernando Fraquelli. Es así, Pablo, uno de los temas que avanza en la Cámara de Diputados, que lo aprobó la Comisión de Legislación Penal y que ahora va a llegar al recinto de la Cámara Baja. Esto tiene que ver y está relacionado con lo que ocurrió con Soledad Barnia hace una semana que se conoció el fallo, finalmente, de la Cámara respecto a este tema, sobre una violación que ella sufrió, violación seguida de muerte, que sufrió en el año 2009. El violador de ella, que fue condenado ahora a cadena perpetua, ya años anteriores, en el año 2002, había hecho o cometido el mismo delito. Había violado a una nena de 15 años y había sido condenado a 12 años de prisión. ¿Qué es lo que dijeron los legisladores? Principalmente la diputada nacional Diana Conti, que es la que impulsa este proyecto y que ayer se discutió en las comisiones respectivas. Y repetimos, se aprobó en comisión y este proyecto ahora pasa a discutirse en el propio recinto de la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que dicen los legisladores? Que hay que poner mayor énfasis, mayor control en el Servicio Penitenciario Federal. Por eso hay una modificación de este régimen. Fernando, ¿cuáles son los detalles de este proyecto? ¿Los tres o cuatro puntos más importantes? A ver, uno de los puntos tiene que ver con esta modificación al régimen del Servicio Penitenciario Federal y habla sobre las reincidencias y la reinserción de personas condenadas. Esto está relacionado principalmente con las salidas transitorias, con la semilibertad que le pueden otorgar los jueces, la libertad condicional, la detención domiciliaria y la libertad asistida. Esa es una de las partes, podríamos decir, uno de los puntos que tiene este proyecto de ley. El otro proyecto, la otra parte del proyecto tiene que ver qué es lo que tienen que hacer los jueces. El juez va a tener que tener en cuenta, al fallar, al darle lo que nosotros recién veíamos, las salidas transitorias, la semilibertad, qué es lo que tiene que tener en cuenta firmemente el juez. Que el condenado no tiene que tener otra causa abierta. Además, alguna evaluación respecto a la conducta del condenado. Haber recibido condena mínima cuando fue finalmente condenado en su momento. Y también estudiar muy de cerca la aprobación que le puede hacer sobre informes de especialistas sobre la situación del condenado. Estos son algunos de los puntos principales en que avanza el proyecto de ley en el Parlamento Nacional. Y vamos a ver, finalmente, qué es lo que ocurre en el recinto de la Cámara de Diputados. Se hablan de distintos temas, se hablan temas que no tienen que ver con lo político y con lo electoral. Hablando del electoral, rápidamente, el Congreso, lógicamente, está atado de alguna manera el proceso electoral de este año. ¿Qué va a suceder el domingo, Fernando? Y bueno, claro, es por eso que también merma la actividad del Parlamento Nacional. En Santa Fe se tiene que definir quiénes van a ser los candidatos a gobernador. Están las elecciones primarias y obligatorias para todos los partidos políticos. En la Ciudad de Buenos Aires también con expectativas se sigue qué es lo que va a pasar. El anuncio que van a ser los distintos frentes y los distintos partidos políticos sobre quiénes van a ser los candidatos a jefe de gobierno para el 10 de julio. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando.